Por favor, cuéntele a todo el país, ¿qué canción eligió para enfrentarse a la máquina? Bueno, yo voy a cantar, pero me acuerdo de ti, de Cristina Aguilera. Perfecto, gracias María Rosario. Acérquese al pedestal, por favor. Pero me acuerdo de ti, de Cristina Aguilera. María Rosario, llegó el momento de dar la nota. Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo mi alma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borran mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Que mi mundo se hace triste Excelente canción de María Rosario María Rosario, véngase por acá Porque le voy a contar que usted en esta canción Obtuvo la siguiente puntuación 7.190 puntos El aplauso para María de... María Rosario Le iba a decir María del Rosario